¡Un, dos, tres! Quiereme como te quiero Acaríciame completo Que tenerte es lo que quiero Despacio, ardiente Un juego Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa De cielo, de campo Te amo, pero Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos Y abrázame más Dime al oído Que quieres llorar De felicidad De felicidad Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa De felicidad De felicidad Te canto Te canto Te amo Pero Quiereme como te quiero Quiereme como te quiero Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Y abrázame más Y me han oído Que quieres llorar De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad Qu Farelo ¡Cierra los ojos! Ajecha